Como ustedes saben, la República Dominicana hoy ha celebrado una fiesta de la democracia. El conteo que hemos estado siguiendo y esperando de la Junta Central Electoral demuestra que hay una tendencia irreversible y que a partir de ahora tenemos un presidente electo y que será el presidente de todos los dominicanos a partir del 16 de agosto próximo. Nuestras felicitaciones al licenciado Luis Abinader Corona. Es un merecido triunfo y deseamos que Dios lo guíe, le dé salud y energía para que pueda administrar sabiamente nuestro país y continuar las sendas del bienestar y la prosperidad para todos los dominicanos y dominicanas. Agradecer a todo el pueblo dominicano porque con su participación han consolidado la democracia de nuestro país. A todos aquellos que día tras día me acompañaron durante estos casi 11 meses de campaña desde la primaria a ellos un agradecimiento infinito y serán parte para el resto de mi vida. Muy buenas noches y que Dios los acompañe. Gracias. Gracias.